Música Estamos acá desde la Escuela Agrotécnica Queríamos agradecer en esta ocasión a la municipalidad y a la empresa Por la realización de estos estanques que nos van a permitir a la institución Llevar a cabo este proyecto didáctico productivo Que consiste en la cría de Pacú Así que los interesados acá, la institución y los que estamos adelante del proyecto Agradecerle a Gerardo y a José, a toda la municipalidad Y a la empresa por el apoyo Bueno, nos encontramos en la Escuela Agrotécnica de la Ciudad Federal Florencio Bolínea Campos En donde profesores de esta institución están realizando un proyecto Más que interesante para la propuesta educativa Y también para lo que hace a la explotación productiva de la zona Así que el Estado Municipal, desde el área de producción También apoyando esta iniciativa de estos profesores Que realmente nos parece muy, pero muy buena la propuesta Y agradecer a la empresa INCAR, Sociedad Anónima Que el titular es Iván de la Carbonara A Diego, su encargado, a Guillermo, el maquinista Que tuvieron la deferencia de colaborar con esta herramienta tan importante Que es una retro oruga Para la construcción de estos filetones Para lo que va a ser el criadero de estos peces Y nosotros como Estado Municipal Colaborando también con los gastos de combustibles Y demás de lo que fue esta excavación Agradeciendo y estando al lado de estos profesores De Draghi, de Garéis, de Ayala Que tuvieron esta iniciativa muy linda Junto a la Escuela Agrotécnica Y colaborando la empresa y el Estado Municipal Así que nada, muchas gracias Queríamos compartir con ustedes Estas buenas noticias que hacen que Federal crezca